¡Suscríbete al canal! 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 agarro nada, me escondo, no me quedan balas, me cambio, uff, mato a uno, pero me empiezan a disparar, bueno, yo me quedo aquí, quedan 13 segundos, preferí no arriesgar y me quedo aquí como una rata, escondida, y nada, bueno, ya llega el avión, que se carga los coches, anda que el avión también sabe conducir, y misión cumplida, pues espero que os haya gustado, y ya sabéis, me gusta, suscribiros, hasta pronto.